Música Nuestro gobierno universitario dignificar lo público y potenciar la universidad continúa comprometido con el principio de la ética y el cuidado de lo público que implica una permanente rendición de cuentas de la gestión que hemos llevado a cabo durante el prácticamente año que cumplimos al frente de la universidad Esta rendición de cuentas tiene varios espacios y momentos El año pasado elaboramos un video dando cuenta de nuestros avances en prácticamente 5 o 6 meses de trabajo Hemos publicado el informe de gestión del 2018, también el boletín estadístico del 2017-2018 y ahora vamos a hacer la rendición de cuentas en un espacio público el 25 de junio Los invitamos para que estemos allí y podamos conocer los avances que hemos tenido en la gestión en el 2018 en el tema de lo académico, en lo administrativo y en lo financiero Música Música